Mi esposo también trabaja en el Issste y bueno, lo conocí hace seis años. La primera vez que salimos fuimos a un centro comercial y ahí platicamos y pues nos contamos que desde la primera vez que nos vimos, pues nos gustamos mucho. Ahorita vivimos juntos con nuestra hija, ya tenemos seis años juntos. Él de Cariño me dice amor. Como en todas las relaciones, pues hay problemas, sí, pero también hay mucho cariño. Hemos viajado a la playa, a lugares donde nos gusta estar como familia y vivir momentos maravillosos. Estoy agradecida con el Issste porque además de desarrollarme profesionalmente, hoy en día tengo una hermosa familia. Mi familia y yo somos familia y salud. ¡Gracias!